La Comisión Nacional del Servicio Civil inició la etapa de inscripciones del proceso de selección 1497 de la Fuerza Aérea Colombiana para proveer 458 vacantes como personal administrativo u operativo en los niveles técnico y asistencial. Cualquier colombiano mayor de 18 años puede postularse a uno de los empleos que se ofertan en 13 ciudades y municipios de 11 departamentos del país. Para conocer los requisitos de participación, consulta los acuerdos y anexos del proceso en el sitio web www.cnsc.gov.com Selecciona el empleo de acuerdo con tu perfil e inscríbete a través del sistema CIMO hasta el 8 de julio de 2022. Únete a la Fuerza Aérea Colombiana, haz parte del cambio y sírvele a tu país. Igualdad, mérito y oportunidad Comisión Nacional del Servicio Civil